Hola amiguitos, conoceremos los animales marinos. Ballena, ballena. Foca, foca. PINGUINO, pingüino. ESTRELLA DE MAR, estrella de mar. CABALLITO DE MAR, caballito de mar. PULPO, pulpo. UN PEZ, UN PEZ. DELFIN, DELFIN. TORTUGA DE MAR, TORTUGA DE MAR. TIBURÓN, TIBURÓN. CANGREJO, CANGREJO. JEH! TORTUGA DE MAR, TOROC 42, DE MARGDADO DE MARGDADO DE MARGDODO, PURPO. GIRGIJO TORTUGA DE MARGDADO 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 DE MEDADO DE MARGDADO. GIRGIJO. GIROGUNEJO.